¿Me permiten comunicarme con Falcao si alcanzo o no? Sí, permítanme. Hombre, ¿qué opina de Cristiano Ronaldo, hombre, el ganador del Balón de Oro? Él votó por usted en los sondeos para definir quién debía quedarse con ese premio. Falcao, muy buenas tardes. Hola, Jota. Otra vez llego esta tarde. Ha llorado. Ha llorado mucho, señor. Por el video de cuando era niño, ni por el documental de R.C. No, señor, no. Estoy llorando porque ya compré boletas para un concierto de Don Omar en Montecarlo. No, macho, sí, no, este no llega. Y bueno, Jota, por supuesto que me halaga mucho que quien fue elegido Balón de Oro haya votado por mí para ser el Balón de Oro, ¿no? Aunque es un mero formalismo, ¿no? Eso es como que el que quede de próximo alcalde de Bogotá confiese que votó para no revocar a Petro. De todas formas... Tranquila, nena. ¿Quién es una bebé divina? Ya, bebé, papito está hablando con Jota Mario. Quédate calmadita, ya. Eso, eso. Sí, como te decía Jota, yo en la premisión del Balón de Oro me sentía como un hijo del amante. No esperaba que me reconocieran. Pero ya ves que Cristiano tuvo en cuenta mi trabajo y... A ver, a ver quién es una bebé preciosa. Ya, bebé, es que papito está atendiendo una llamada. Bebé juiciosa que no llora. A ver, a ver, a ver. Qué buen padre. Sí, qué buen padre. Sí, Jota, como te decía, ya era hora de que a Cristiano Ronaldo dejara de ser la Sofía Vergara del Balón de Oro, ¿no? Lo que sí no me gustó de la ceremonia fue que... A ver, nena. Qué buen padre. Ya te dije que papito está ocupadito un momentico hablando por el telefonito. Cálmate un ratito. A ver, querés una nena linda, ¿quién? Tranquilita. Eso, papá está hablando con Jota Mario. Un momentico. Un tatuí. No, es Jota Mario. Eso, calmadita, nena. ¿Teletubbie? Teletubbie no eso. En todo caso, como te decía, Jota, esperamos que la FIFA siga siendo juicio premiaciones, incluso en el Mundial, donde varios de los jugadores aspiramos a tener... Que ya no más, tiene llorona, ya que ya está culicada. No, pero por favor. No, 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 no. Ya no puedo hacer, que yo no he salido más llorona que yo, Jota. Me voy a checar las lágrimas mejor, chao. Bueno, que le vaya bien. Qué raro.